¿Ustedes recuerdan a las empresas la posibilidad, la capacidad de presentar ERTEs precisamente para evitar esos despidos? Sí, se han tomado varias medidas, además abordadas entre sindicatos y padronales de las que el gobierno se hizo eco, para que ante la paralización de la actividad no se despidan las empresas. Las empresas se pueden acoger a expedientes de regulación temporal de empleo que suspenden la actividad, pero no eliminan al trabajador, no eliminan la relación laboral y suponen un ahorro de coste para que la empresa pueda transitar por esta crisis, pero sin hacer esos despidos. ¿Qué es lo que estamos viendo en las asesorías virtuales en este momento del sindicato? Que nos siguen llegando muchísimas situaciones de despido, contratos temporales que no se relevan y trabajadores que están siendo despedidos. Y, por tanto, le decimos al gobierno que para completar esa fase primera de ese primer paquete de medidas sociales, que además va a tener un coste económico de varios miles de millones de euros, hay que zaponar esa segunda vía de escape, que es que las empresas recurran a los despidos. Por tanto, hay que limitar, hay que eliminar los despidos, desde luego, mientras dure esta situación.